¿Qué tal amigos? Después se encuentren bien, el día de hoy les vamos a grabar otro proveedor, nuevo proveedor, está en lo que es la avenida Peña Peña, para que se den una idea, tú sales del mismo Tepito, la primer calle es Manuel Doblado, la siguiente es González Ortega, la siguiente es Florida, más o menos está entre Florida y casi llegando a Aztecas. De tomos ahorita les voy a poner lo que es la ubicación en el primer comentario, igual el numerito se los pongo en el primer comentario, por favor, y pues así van a identificar lo que es el logo de su empresa, aquí está el numerito, y así está lo que es la ubicación, no llegas a entender lo que es la imagen, manda mensajito por WhatsApp y se te hace llegar nuevamente lo que es la dirección, y referente al número también se los pongo en el primer comentario. Ahorita vamos a grabar un poquito lo que es la mercancía, los precios, y vamos a preguntar lo que son los horarios, se nos está complicando un poquito grabar, a pesar de que es temprano, hay algo de movimiento, así van a identificar lo que es la calle, por este edificio que está enfrente, y este letrerito que es Solomo, tienda oficial, es literal, enfrente, y así luce lo que es el negocio. Ah, mira, tengo ese banco, es plegable, aguanta 150 kilos, tiene un costo de 100 pesos, de 100 pesos por pieza, y tiene un costo de 450 por paquete, el paquete trae 5 piezas, y viene uno por cada uno, ¿vale? O sea, tiene buena resistencia este, ¿sale? Oye, antes de que continúes, ¿me puedes ayudar con lo que son tus horarios? Ah, sí, mira, trabajamos lo que es de lunes a sábado, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, para darles una mejor atención, ¿sale? Empezamos de este lado, mira, para decir, mira, tengo esta, que es la de batalla, y la tengo en muy buen precio, es de 16 varillas, doble tela automática, la tengo en lisa, la tengo en estampada, este tiene un costo de 40 pesos de mayoreo, y por caja la tengo en un costo de 35 pesos, con 36 piezas la caja, ¿vale? ¿Cuántas con envíos, perdón? Con envíos a toda la república, trabajamos con paquetería, trabajamos con FedEx y Paquete Express, y también mandamos a los caminos por años, ¿sale? Si nosotros tenemos disponibilidad de llevarlos, se los llevamos sin ningún costo a los caminos por años, pero hay veces que nosotros tenemos algo de demanda, entonces sí tenemos que mandar a traer al diablero, y ahora sí les vamos a tener que cobrar, pues el envío vaya, igualmente puede ser de 50 a 100 pesos a los caminos, ¿sale? Dependiendo la cantidad que sea el volumen del diablo. Y referente a los envíos, ¿a partir de cuántas piezas haces envío? Mira, el referente puede ser de una pieza, ya que ellos son los que pagan el envío, ¿sale? Nosotros les cotizamos lo más barato que se pueda en FedEx o en Paquete Express, para que les salga económico, ¿sale? De todas maneras, nosotros damos un poquito más barato en línea, o por WhatsApp, damos un poquito más barato que tú vinieras a comprar aquí en tienda física. ¿Por qué lo hacemos? Precisamente para apoyarlos en que no les coste tanto lo que es el envío, ¿vale? Ok, perfecto. O si ellos tienen, por decir, hay clientes grandes que me dicen, ¿sabes qué? Tengo un convenio con tal paquetería, nosotros se las llevamos, ¿vale? Ya ahora sí ya sería un costo del plete, ¿sale? Como saben, aquí en el centro y en Tepito llegan camiones de distintos lugares, si tiene, como dice, si tiene la disponibilidad, manda a alguien, pero si tienen algo de gente, pues sí les encarga que ustedes se acerquen aquí. Para que se iban a orientar, que no entendieron el mapa, que no nos explicamos bien, mándenle WhatsApp y que les haga llegar la ubicación en el momento. Les mandamos por Google Maps la ubicación, o por Waze, por Waze o por Google Maps nos pueden encontrar, así como comercializadora Shaddai, así, nos pueden contactar y de Tepito los trae acá. Por Google Maps ya sabes que tiene varias, varias formas, si quieres venir a pie, en camión, este, en taxi, o sea, o camioneta, más o menos te indica y te ponen un estacionamiento el más cercano y ya te ponen a pie porque es difícil, solamente los martes, solamente, pues, que sí puede haber bienidad. Además de tejadón, ¿verdad? Ya de ahí sí está, todos los días está llenísimo, así como ves, está llenísimo, ¿vale? Ahora, la atención, la atención, este, puede ser personalizada cuando estamos así tranquilos, que no hay, que no hay tanta gente, pero hay de repente que se nos llega a juntar y ahora sí ya no es tanta la atención como, como el cliente, este, pues, quiere, vaya, ¿no? Hay veces que nosotros los tratamos de atenderlos más rápido, por lo mismo de que vienen por años y ellos me dicen, ¿sabes qué? Es que quiero que me atiendas rápido porque viene, viene, este, ya se va mi camión, ya se va mi camión, y entonces tengo un cliente, este, con ellos antes, desafortunadamente siempre me toca a clientes que, que son de aquí, entonces, como son de aquí, pues, no les apresura tanto, tanto llegar, ¿no? Sino a los otros que, que me dicen, entonces, los tratamos de apurar y luego por eso es que se molesta la gente, pero por eso aclaramos esto, ¿sale? Que les, le damos rápido la atención para poder seguir atendiendo a los demás, ¿sale? Ok, mira, como le acabé de comentar, por la alta demanda, va a tardar a veces en contestarles también lo que es el WhatsApp, ¿qué horas tienes para atender por WhatsApp? Ah, de WhatsApp, este, la tenemos de nueve a cinco de la tarde, ahorita tenemos deshabilitada la tienda en línea, en unos días más ya la vamos a tener otra deshabilitada, mejor, vamos a tener un grupo de WhatsApp, este, vamos a tener todas las cosas más fáciles, a nosotros nos facilita más la tienda en línea, porque ellos hacen su pedido, llega aquí, nosotros se los mandamos, ¿sale? Sin ningún problema, que ahorita como estamos tardando más, porque todo es manual, como antes, entonces sí nos estamos tardando un poco más en despachar rápido los WhatsApp, pero ya de una vez teniendo la tienda en línea y el grupo de WhatsApp, ya va a ser todo más rápido, ¿sale? Ok, pues ya nada más que nos comente y ya se le vamos a estar poniendo aquí en el comentario, cuando ya esté manejando también lo que es la tienda en línea y todo eso. La tienda en línea les mando el link, ¿sale? Y luego, pues, le seguimos, ¿sale? A que la gente vaya viendo. Este, tenemos lo mismo que te mostré, pero con imitación madera, es lo mismo, de 16 varillas doble tela, pero este viene con el, con el mango y la punta de imitación madera. Este tiene un costo de 42 pesos por mayoría y por casa está un costo de 37 pesos. Lo tengo en, en estampado, en escocés y en colores lisos, ¿sale? Mira, te muestro de aquel lado. De ese lado. Tengo lo mismo. ¿Por qué te muestro eso? ¿Por qué tengo más, más modelos de esos? ¿Por qué es el que más se vende? Estos son los modelos que más, el modelo que más se vende y el que tiene muy buen precio. Por decir, mira, este es igual, de 16 varillas, doble tela, pero este trae filtro solar, que es lo, lo planteo de aquí abajo, igual sigue siendo automático. Este tiene un costo de 45 pesos de mayor y por caja tiene un costo de 38, ¿sale? Nosotros nos acomodamos al cliente. Si el cliente me dice, ¿sabes qué? Bájamelo un poco más, me voy a llevar unas 50, 30, 20 cajas, nosotros nos podemos acomodar el precio, ¿sale? Tenemos lo que es la económica, que es esta. Igual, la tengo en 22 pesos de mayoreo. Esta, la tengo en niño y niña. Por caja la tengo en 20 pesos y nos podemos bajar hasta 18 pesos o 16 pesos, dependiendo la cantidad que quiera el cliente, ¿sale? Es lo mismo, eh, tengo como esta, la arco iris. Esta tiene un costo de 25 pesos de mayoreo. Esta. Esta también la, bueno, se vende muchísimo para los carnavales, festivales y todo eso. Se está vendiendo muy bien esta, ¿sale? Esta tiene un costo de 25 pesos de mayoreo y por caja está en un costo de 22. Tenemos lo que es, este, también las de plástico. Tengo en varios diseños, varios modelos. Mira, ¿vale? Esta tiene un costo de 35 pesos de mayoreo y por caja tiene un costo de 25 pesos. ¿Sabes qué es así? Vienen un poquito cargadas las cajas, vienen de 100 piezas, pero viene surtido niño y niña, ¿vale? Tengo lo que es, este, también la de, la misma de plástico, pero la tengo en tela, ¿vale? Esta de tela igual tiene un costo de 35 pesos de mayoreo, pero esta por caja sí está en 30 pesos. Viene este niño y niña, igual viene surtida la caja. Tenemos también lo que son estas, las de orejitas, que viene surtida la caja o viene aquí surtido de varios, varios diseños, varios estampados. Tiene un costo de 40 pesos de mayoreo. Por caja tienen un costo de 35 y por volumen se las puede bajar hasta 30 pesos, ¿vale? Tenemos lo que es, este, mira, esta otra de plástico, te la muestro, también se vende mucho. Es de, pues, ahora sí, la de unicornio, la que nunca pasa de moda. Igual esa tiene un costo de 35 pesos de mayoreo, 30 por caja. La mayoría de las cajas de niña y las minis, que ahorita te las voy a mostrar, que son las de bolsillo, traen 60 piezas las cajas, por así, y las medianas que te mostré, que son como estas, y las Jumbo, traen 36 piezas la caja, por lo regular así vienen todas, ¿vale? Tengo como esta, la de niña, con filtro solar, con solar. Están un costo de 28 pesos de mayoreo y por caja están un costo de 25 pesos, ¿vale? Tenemos lo que es, este, de personaje. No sé si le puedes dar un paneo por aquí, mira. Stich, de Patrulla Canina, tengo de Mickey Mouse, tengo de, ¿qué más hay? Hay mucho, de Kitty, tengo de la de Boy Sponja, tengo diferentes diseños, te las muestro. Esta tiene un costo, mira. Estas son de personaje, tiene un costo de 40 pesos de mayoreo y por caja la tengo en 35 pesos. También nos podemos bajar, nos podemos acomodar por el volumen, también se puede bajar hasta 30 pesos por caja. ¿Vale? Tenemos lo que es, esta que es la de recuperación. Esta la llamamos de recuperación porque fueron los afectados que se quemó en el incendio y son algunas de las que se pudo recuperar. Las tenemos en un costo si vienen de parte de tu canal. O sea, mira, ese es el detalle que tienen. Vienen así como despintadas o hay algunas que tienen así como cerró. Esas tienen un costo, si vienen de parte tuya, se las damos en 20 pesos. Si vienen de parte tuya, se las podemos bajar hasta 20. Porque las tenemos en un costo aquí normal, las tengo en 25 pesos. ¿Vale? Estas son las de recuperación. Tenemos bastantes. Si alcanzamos a recuperar algo, pero en este modelo si alcanzamos a recuperar bastante. ¿Vale? Tenemos lo que es, este, un, ah, mira, esta. La de Kinder. Me lo estoy olvidando, mostrársela. Pero esta también es uno de los que también se venden bien. Esta tiene un costo de 30 pesos de mayoreo a 25 pesos por caja. ¿Sale? Esta también tiene, esta, bueno, se la muestro porque también se vende bastante. Para los que apenas van iniciando, también. ¿Sale? Tenemos lo que es de este lado. Mira, te muestro esta mini. Tengo más, pero de este lado quise poner esta porque es la mágica. La que cambia de, de color. Esto es la acción. ¿Vale? Porque es la acción. Abre y cierra con el mismo botón. ¿Vale? Esta, eh, le cae agua porque es mágica. Le cae agua y se comienza a pintar de los colores que viene en la funda. Se comienza a pintar todas las, las estrellitas. ¿Vale? Esta, la verdad, viene muy bien en barata, viene en oferta. Está en un costo de 70 pesos de mayoreo. El año pasado estaba en 120 y la vendí demasiado. Y ahorita en 70 pesos, pues sí. La verdad, sí bajó bastante el, 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 el costo. Entonces, por eso la tengo aquí a la mano. Porque la verdad, sí está veniendo bien. Tengo esta, esta mágica. Y tengo la mágica a la que se le pintan las florecitas. Que cuando le cae el agua se le pintan las florecitas. Esas ahorita te las muestro de aquel lado. Pero tienen un costo de 50 pesos de mayoreo. Y por caja en 45. ¿Vale? Tengo lo que es la satinada de 16 varillas con varilla flexible. Esta me pasa nada. Tiene bien la varilla. Tiene un costo de 35 pesos de mayoreo. Y por caja tiene un costo de 33 pesos. ¿Vale? La misma la tenemos igual, pero en lisa o en estampada, pero con protector solar. ¿Qué es lo gris que te enseñé? ¿Vale? Igual, esta tiene un costo de 35 de mayoreo, 33 pesos por caja. ¿Vale? Tenemos infinidad de modelos, infinidad de colores. Nos podemos adaptar al cliente. ¿Por qué? Porque somos importadores directos. Trabajamos. Con esta marca somos socios de la marca HGQ. De hecho, mucha gente la ha de conocer. Porque la verdad estamos a todo nivel nacional. Tenemos. Y mucha gente ha de conocer la marca. Entonces, mira. Seguimos. Tenemos como esta que es la... Nosotros le llamamos la de pastel o hueva. Esta la tengo en un costo de 35 pesos de mayoreo. ¿Vale? Y tengo la económica que también... Esta también se vende bastante. Que es esta. La tengo en estampada. La tengo en estampada y la tengo en colores lisos. Esta es de 8 varillas. Es automática. Permítame. Es automática. Viene con varilla flexible. Y esta tiene un costo de 30 pesos de mayoreo. Y por caja tiene un costo de 27 pesos. Esta caja viene de 60 pies. ¿Vale? Como les repito. La tengo en estampa y la tengo en lisa. Tenemos. Bueno. Ahorita eso nos termino. Pero tenemos lo que es esta. La que viene en colores pasteles. Las que ocupan para la decoración de los pueblitos mágicos. Que vienen en diferentes colores. Ahorita ya se nos acabó. Ya nos quedó la pura muestra. Pero me va a llegar a una semana. La tenemos en un costo de 30 pesos de mayoreo. O 27 pesos por caja. ¿Vale? Tenemos las de campaña. O las publicitarias. Que son estas. Igual. Bueno. Aquí tienen un costo de 32 pesos de mayoreo. Y por caja tenemos un costo de 28 pesos. 26. Y hasta 24 pesos por caja. Dependiendo el volumen. Porque esta si es por mucho, mucho volumen. Hay veces que me piden 10 mil piezas. 20 mil. O ahora que fue para los partidos. Me pidieron 50 mil. O sea. Piden bastante. Entonces si nos podemos adaptar en el precio. O hay gente que nos dice. ¿Sabes qué? Que ya no me va a dar tiempo de estamparlas aquí. Nosotros directo desde China. Nada más nos mandan el estampado. Y les mandamos. Va a quedar así tu diseño. Se les da. No sé. El 40%. Se mandan a fabricar. Y ya vienen. Ya estampadas. No sube mucho el precio. Allá con nosotros convienen más. Que ya vengan estampadas. Porque aquí nosotros subirán. A lo mucho 2 pesos. Y se les estampa todo. Y aquí te cobran por gajo. Te cobran 4.50. 45 pesos. Es demasiado lo que están cobrando. Entonces por eso. Los partidos políticos. Gracias a Dios. Los tenemos casi todos nosotros. ¿Vale? Tenemos. Este. Ah. La mágica. Como la que te mostré allá afuera. Pero esa es de bastón. Igual cambia. Cuando le cae el agua. Cambia los colores. Igual tiene un costo de 70 pesos de mayoreo. Pero esta no es de bolsillo. Esta es. Pues obviamente es de bastón. Es larga. ¿Vale? Tenemos lo que es. Este. La de arco iris. O la LGTB. Se podría decir. Esta. La tengo ahorita. Tiene un costo de 50 pesos de mayoreo. Con 16 varillas. También la varilla es flexible. ¿Vale? Tenemos. Esta de hongo de plástico. Que la verdad. Este año si vino muy barata. Porque el año pasado. La estábamos dando en 60 de mayoreo. Y este año. Llegó en 40 pesos de mayoreo. A 35 pesos por caja. Mira. Es la de hongo. ¿Vale? La juvenil de hongo. ¿Vale? Esta tiene un costo de 40 pesos de mayoreo. ¿Vale? Hay veces que te voy a repetir dos veces los precios. Porque luego la gente luego no. O no me doy. O no me escucha muy bien los precios. ¿Vale? Tenemos lo que es este. La reversible. La reversible ahorita tengo un costo. Acaba de bajar. Pero ¿sabes que hay veces que nosotros luego actualizamos otra vez los videos? Porque la tenía en 80. Bueno. El año pasado estaba en 120. Este año la tenemos en. La tuvimos en 80. Y ahorita bajó a 75 pesos. ¿Vale? Es la que todos compran por BetterWeb. Y bueno. Obviamente ya se los dan creo que a 199. Es la reversible. ¿Vale? Es la que tiene doble tela. Esta es la de punch. Es la que la dejas así escurriendo. ¿Vale? Te repito el precio. Está en 75 pesos de mayoreo. Y por caja está en un costo de 70 pesos. Esta la verdad también sale muy buena para que la vendan por caja. Porque también se vende mucho. Este la venga la compran por caja. Les sale a 70 pesos. Si ustedes dan en 100 pesos. Les ganan 30 pesos. Y créanme que van a estar viniendo cada dos o cada tres días por otra caja. ¿Vale? La tenemos en estampado y la tenemos en lisa. Tenemos la de 24 varillas. Como la que te mostré. Ya paro acá es de 16 varillas. Pero esta es la que trae más varillas. Esta es la de 24 varillas. Es con filtro solar. Tiene un costo de 75 pesos de mayoreo. Y por caja están 70 pesos. ¿Vale? Mira, de este lado te muestro más modelos. Tengo como esta. Esta es como de diferentes colores. Como difuminadas. No sé. Diferentes colores. Esta viene en Jumbo. Esta es de 16 varillas. La varilla también es flexible. Esta tiene un costo de 65 pesos de mayoreo. Pero son varias las combinaciones de las que vienen. Esta viene muy muy bonita. ¿Vale? Tengo la de Jimmy. Igual también bajó de precio. ¿Por qué la de Jimmy? Porque es la que él sacó en la de Pongamos la Prueba. De que salió a este. Bueno, que es de varilla resistente. Esta no le pasa nada. ¿Vale? Es la irrompible. Viene con tela de goma. Viene bien su poste. Viene muy bien reforzado. Esta, el año pasado la estamos dando en 120. Este año la estamos dando en 80 pesos de mayoreo. También bajó demasiado los precios. Mientras no suba el dólar, sigue bajando esto. Y si se baja más el dólar, sigue bajando los precios. ¿Vale? Tenemos también lo que es la tela de goma. Pero esta salió en tela dorada. También viene muy bien. Ese es este de bastón. Es tela de goma, pero es tela dorada. Igual. También viene muy bien las varillas. Son irrompibles. Y esta tiene un costo de 75 pesos de mayoreo. ¿Vale? Tenemos lo que es las yumbos. Las familiares que nosotros les llamamos. La tengo con filtro solar y sin filtro. Con filtro y sin filtro le salen un costo de 70 pesos. La tengo en lista, estampada y escocés. Es la de, es la rompe bien. Entonces se voltea, no le pasa nada. La vuelves a regresar sin ningún problema. ¿Vale? Este es doble varilla y seis, y seis varillas, perdón. Doble tela. Este tiene un costo de 70 pesos de mayoreo. Y por caja tiene un costo de 60 pesos. ¿Vale? Esta también bajó muchísimo de precio. Lo mismo la tengo con filtro solar. Nada más le aumentan 5 pesos más. ¿Vale? Tengo lo que es, este, la misma esa. Pero, bueno, esa, aclaro, esta es imitación madera. Y esta es madera madera. ¿Vale? Viene hasta más grueso el, la empuñadura y todo. Y aquí trae el logo del, 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 ¿cómo se llama? De la marca. Esta es automática. Esta es doble tela con filtro solar. Esta ya no es rompe vientos porque es automática. ¿Vale? Esta tiene un costo también bajo de precio. Esta tiene un costo de 90 pesos de, de mayoreo. Esta hubo, hace dos años, recuerdo, no la podíamos bajar, bajar de 100 pesos. No se podía más. De hecho, casi no se le ganaba nada en 100 pesos. Pero esta ya, ya, ya se pudo bajar de precio. Y la estábamos dando en un costo de 80 pesos. De mayoreo. Y por caja le salen 75 pesos. Ya la mayoría de estas traen 36 piezas, este, la caja. Tengo como esta. Esta también se vende mucho por la Cenefa, que es, este, es de 16 varillas. La Cenefa de, de color beige. Tengo diferentes modelos. También es de 16 varillas automática. Pero es imitación madera. Esta tiene un costo de 65 pesos de mayoreo. ¿Vale? Tenemos esta. Esta nosotros también la vendemos muchísimo. Que es la que venden afuera de los, de los metros. Cuando empieza el aguacero, nosotros, este, les vendemos a ellos. Tiene un costo de 38 pesos por caja. Y por mayoreo tiene un costo de 45 pesos. Es la, la Jumbo. Pero de doble varilla. Con filtro solar. Esa es igual. Es la que, la lleve, la voltea al aire. Y la vuelves a regresar normal. ¿Vale? He recibido varios memes de que dice, entonces, la voltea al aire. No se te revientan las varillas. La vuelves a regresar y sin problema. ¿Vale? Tengo impermeables como este, que son de personajes. Yo tengo 90 pesos de mayoreo. Eh, tengo, este, eh. Para niños lo manejamos en tres tallas. Chico, mediano y grande. Que es 2, 4, 6, 8 y 10, 12. Así vienen. ¿Vale? Tenemos este, que le sale en un costo de 70 pesos. Este también viene muy bien, el, muy bueno, el, 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 el material. Viene muy bien. Tenemos el que es para, también para los niños. Vale 50 pesos de mayoreo. Y es el que se puede guardar. Bueno, el que viene al espacio para la mochila. Para que no se mojen con la mochila. Tiene un costo este de 50 pesos de mayoreo. O tenemos el normal. Que es este. El normal le viene saliendo en 40 pesos de mayoreo. ¿Vale? Tenemos también lo que es este, el económico de niño. Que es este. También lo tengo en varios colores. En azul, rosa, amarillo. Tiene un costo de 25 pesos de mayoreo. Y el adulto tiene un costo de 30 pesos. Este también es de, para, este es un primer de también de mochila. Pero este tiene un costo de 60 pesos. Este es el de adulto que te mostré. Este es el de poncho. De adulto, que es obviamente el poncho no trae mangas. Tiene un costo de 25 pesos de mayoreo. Tengo este que sale en 90 pesos de mayoreo. Es una gabardina larga. Tengo este que apenas acaba de llegar. La verdad viene muy bien. Viene muy, 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 muy padre. Pero este sí viene con un costo, este, pues. Sí viene elevado el costo. Pero viene muy bueno en material. Esta la tengo en un precio de 200 pesos de mayoreo. Es completo. Es chamarra y pantalón. ¿Vale? Este también es completo. Este tiene un costo de 130 pesos de mayoreo. ¿Vale? Tenemos lo que es, este, para personas un poquito más robustas. Ya ves que se lo ponen con todo. Y, este, abajo, obviamente, abajo la ropa. Viene más ancho la pierna. Viene más ancha la chamarra. Viene más ancho todo. Este tiene un costo de 150 pesos de mayoreo. Todos son de botón con cierre. Y tienen su gorra. ¿Vale? Tenemos lo que es este. Que apenas también igual me acaba de llegar. Ya lo pude anunciar con los demás youtubers. Pero, mira, es este el que viene para la moto junto con la persona. O sea, se tapan todos completo. Este tiene un costo de 110 de mayoreo. ¿Vale? Tenemos a tu lado izquierdo. Tenemos lo que es la sombrilla de playa. También tengo un muy buen precio en la sombrilla de playa. La manejamos de un metro. De un 80. No es de 1.5. Es de un 80. De 2. De 3. Y de 4 metros de diámetro. Te voy a dar los precios estándar que damos aquí. Pero, igual. Esta también nos viene clientes que nos piden de 50 a 100. 200 cajas. Y también se les puede. Nos podemos ajustar en el precio. Pero, para no ser talata larga. O sea, nada más te digo los precios estándar que damos aquí. ¿Vale? Por decir. La de un metro. La tenemos en 100 pesos de la pieza. Y por caja la tenemos en 85 pesos con 12 piezas. La de 1.8 la tenemos en 180 la pieza. Y 150 por caja con 12 piezas. La de 2 metros de diámetro. A partir de aquí. Bueno, todas tienen filtros solar. Pero, a partir de 2 metros a la de 4. Ya vienen con rompevientos. Ya vienen con la abertura en medio. Para que por ahí tengas respiración. Para que no se te voltee con el aire. ¿Vale? Esta, la de 2 metros. Esta tiene un costo de por pieza en 200 pesos. Y por caja está en un costo de 170. Con 6 piezas. ¿Vale? La de 3 metros. Esta tiene un costo de 250 la pieza. Y por caja está en un costo de 225. Con 6 piezas. La de 4 metros. La de 4 metros tiene un costo de 380. Por pieza. Y por caja está en un costo de 350. Traen 6 piezas estas. 6, 6 y 6. Y las 2 chicas traen 12 piezas. Tenemos en lisa y en estampada. Este tiene un costo de 30 pesos de mayoreo. Esta es la económica. ¿Vale? La de una sola tela. Está en 30 pesos. Y por caja está en un costo de 27 pesos. Hay una que está circulando. Que está en 25 pesos de mayoreo. La verdad sí viene bien bien. Pero súper sencilla. Si es muy sencillo. Lo demás sí. La abres y prácticamente está destrozando. Trabajamos esta. La que es la manual. La trabajamos en lisa, estampada y escocés. Escocés quiere decir de cuadros. De doble tela. Esta es manual. Esta tiene un costo de 40 pesos de mayoreo. Y por caja es un costo de 37 pesos. ¿Vale? Traen 60 piezas la caja. Tenemos lo que es la automática. Que es esta. Esta también se nos vende bastante. La tenemos en lisa, estampada y de cuadros. Esta es automática. Esta es doble tela. Esta viene con varilla flexible. ¿Vale? Esta tiene un costo de 65 pesos de mayoreo. Y con filtro solar se sale en 70 pesos. Por caja tiene un costo de 60 pesos con 48 piezas. ¿Vale? Las cajas. La estampada viene pura estampada. La lisa viene lisa. Pero obviamente los estampados vienen surtidos. En diferentes estampados. La lisa viene en lo que es negra, azul marino, verde, vino y café. Viene surtida. O la de cuadros. Tienen varias combinaciones en cuadros. ¿Vale? Bueno. Estas son las tres más básicas. Que nosotros tenemos. Tenemos lo que es, mira, de este lado. Esa mini jumbo que nos acaba de llegar. También tiene muy... Está muy buena. Es tela de goma. Esta, mira, la tela de goma no necesita ser dos doble tela. Porque la tela de goma te sirve tanto como para el agua como para el sol. ¿Vale? Esa es la mini jumbo. O sea, si tú ves, abre grande. Es como familiar, como la que tenemos tres, como esta grandota. Pero en bolsillo. Esta tiene sus rompenientos. Esta abre y cierra con el mismo botón. ¿Vale? Esta igual. La abres y no le pasa nada. O sea, las varillas también son flexibles. No le pasa nada. ¿Vale? Esta tiene un costo de 160 pesos de mayoreo. La verdad, esta... La verdad, el año pasado estuve trabajando otra. Y la verdad, el mecanismo venía muy sencillo. Y a la hora de abrirla, cerrarla como la tercera vez. Explotaba su mecanismo. Y ya no tiene solución. Entonces, se mandó a hacer lo que es tela de goma. Para que no quede tan pesada. Y el mecanismo, la reforzaba el mecanismo. Y que no viniera tan así para... Tan sencilla vaya. Para que no te explotara. Porque ya como la tercera o cuarta vez ya no te hará funcionar. Pero esta sí te la garantizo que está así. Sí te va a durar un buen tiempo. También el trato de la persona que sea, ¿no? Que cuide sus cosas. Obviamente, pues, le va a rendir más. Tenemos lo que es de... La sombrilla, la que es de Sanrio. Que viene de Mickey Mouse. Viene de Pato Donald. Viene de Kitty. Tampas estas. Voy a tratar de ver una que va a quedar. Esta de Mickey. También es muy bonita. Viene en tela de goma. Esta es personal. Esta tiene un costo de 120 pesos de mayoreo. Igual que la de Kitty. ¿Vale? Esas son igual, son tela de goma. Y son doble acción. Abre y cierra con el mismo botón. ¿Sí? Así que ya tanto hablar y hablar y hablar. Luego mareo a la gente. Este, pero ahorita te muestro una de Kitty. La de Kitty también se ven bonitas. Y tenemos como 12 diseños diferentes. ¿Vale? Te muestro una de Kitty. Igual viene con tela de goma. Su broche. Igual ese no es broche de los normales. Usted viene con su broche de botón. Igual abre y cierra con el mismo botón. Esta es la de goma. Tengo diferentes modelos. Tengo este de la caricatura de los Happy Tifritzman. Es este. Este viene manual. Este tiene un costo de 90 pesos. 90 pesos de mayoreo. ¿Vale? Es también tela de goma. Y es este varilla de araña. Esta no le pasa nada. Si se la apunta al aire. Igual la vuelves a rezar y no le pasa nada. ¿Vale? Tengo otro modelo de Kitty. También este modelo de Kitty también se vende bastante. Ahorita te muestro un modelo de estos. Igual. Tiene un costo de 120. ¿Vale? Tengo que tengo como. No sé. Son 14. 16. O 12 modelos. Diferentes de. De los de Kitty. Tienen un costo de 120. Que es lo de Sanrio. También tenemos lo que es este. Tenemos todas las modas. Tenemos lo que es la moda este. La kawaii. La que empezó. La moda kawaii en las sombrías. Que son estas. Las así de ositos. Así como estas. Tenemos esta moda kawaii. Que esta le tiene un costo de 60 pesos. Abre y cierra con el mismo botón. Esta es de doble acción. De tela de goma. Esta tiene un costo de 100 pesos de mayoreo. Abre y cierra con el mismo botón. Que es tela de goma. Tenemos también lo que es este. El anime. Igual. También tenemos la moda de anime. Que sale en un costo de 100 pesos de mayoreo. Igual es doble acción. Con tela de goma. ¿Vale? Tenemos este. La otra moda. La moda este. Coquette. Que es la que. Tiene como muñitos. Ahorita te la muestro. Mencionaba. Que tenemos lo que es. La moda coquette. Que es esta. Viene con su bolsita. Y te la muestro. Esta viene de doble acción. Igual viene tela de goma. Te digo que ahorita. Lo nuevo. Lo nuevo. Ya casi. Aquí. Aquí somos el único país. Que pide con doble tela. Porque los demás países. Nada más piden con una sola tela. Ese es el único país. Que te puedo garantizar. Que es el único. Que pide la sombrilla. Con doble tela. Y si la pedimos. Con tres telas. La compra a la gente. Pero ahorita te digo. Que esta. Lo que es la tela de goma. Está reemplazando a todas. Ya no necesita ser. Ni con doble tela. Ni con filtro solar. Que trae el gris debajo. Sino la tela de goma. Es la que ahorita está. Lo nuevo. Lo nuevo que está saliendo. Sale. A veces que me dicen. Pero por qué sube mucho de precio. Es por los detalles. O sea. Si tú ves un mango. De estos normales. Por decir. De este. Que este. Que es el más sencillo. O sea. Tú lo ves la diferencia. Y obviamente. Comienza. Sube. Sube más el precio. Por lo mismo. De que aparte. Es doble acción. El manguito. Es más. Es diferente. Lo abres. Y viene mejor. La varilla. Viene con varilla flexible. Veo que esta es la coqueta. La que trae. Este. Los moñitos. Tengo así de moñitos. Así. O tengo. Bueno. Moñitos así en cuadros. O moñitos estampados. Y esta es la que abre. Y cierra con el mismo botón. Este tiene un costo de. 160 pesos de mayoría. ¿Vale? Tenemos también. Este que apenas nos volvió. Volvió a llegar. Este día había salido. Hace. Hace tiempo. Había salido como hace. Como unos 4 o 5 años. Miento. Antes de que empezara la pandemia. Empezó a salir. Pero. Pues mucho. Por la pandemia. Muchas cosas también se detuvieron. Este también. Mira. La funda es así como de. De osito. La tengo así en camuflajeada. La tengo en estampadas. Y las tengo en colores lisos. Esa no me la remaron para acá. ¿Vale? Pero esta tiene. Es un paraguas. Este. Este. Muy pequeño. Pero. Igual. Te tapa con una sola persona. Obviamente. Yo estoy más. Más gordito. Más robusto. Pues obviamente necesito una más grande. Pero pues. Obviamente. Pues la jovencita. Está más delgadita. Así que. Sí. Sí caben. En una de estas. ¿Vale? Esta tiene un costo de. 160 pesos de mayoror. Igual. Este la de goma. ¿Vale? Tengo como estas. Que son también. Acaban de salir. Este. de moda, que vienen con un accesorio de pulsero, vienen con un accesorio de este, con un moñito hay veces que vienen con ositos, o sea tengo muchísimos modelos, pero te digo que no terminamos el video si te muestro todo, pero te muestro más o menos para que la gente se vaya dando una idea de lo que trabajamos, vale este igual, viene con tela de goma pero esta tela de goma ya es de color antes la sacaban en negra y ahora ya sacan la tela de goma, pero ya en color ya como que va evolucionando también las telas van evolucionando cada vez más entonces mira, por decir esta, tiene un costo de 120 pesos de mayoría, vale con su accesorio, es una mini micro mira, esta es más chica que todas las demás vale, o sea, si vemos la diferencia esa es la mini micro esa también viene muy pequeña y para la gente que no quiere que se le haga mucho estorbo tenemos para todos los gustos para todos los precios tenemos parte de todas las calidades y una gente me dice sabes que es que a mí no importa pues no tanto la calidad sino el precio también nos ajustamos y decimos mira, tenemos estos modelos sabes que es que quiero una buena porque siempre compro y siempre no sé, a la semana a las dos semanas se me rompe ah bueno, pues les mostramos lo que es este les preguntamos primero que si donde están hay mucho viento o no hay viento y son muy fuertes las aguas o sea les comenzamos a preguntar a la gente obviamente que como es el clima de ellos porque en varias partes de la república pues todos los climas cambian ¿vale? y pues les damos recomendaciones tanto como recomendaciones de que compren por una sola pieza o recomendaciones también para que ellos empiecen su negocio también les podemos decir ah mira, ¿sabes qué? por decir de la entrada que te dije que es de la 16 varillas le digo, ¿sabes qué? esa no me compras por mayor mejor compramela por caja este te la voy a dejar a 35 pesos tú las das en 50 pesos y créeme que a los dos días vas a estar aquí pidiéndome otra caja o sea que nosotros les damos una idea para que ellos puedan mover más rápido la mercancía y vengan a la vuelta y vuelta porque eso es lo que queremos que la gente también venda rápido para que venda también a la vuelta y vuelta porque los chinos eso sí exigen dinero eso sí no saben decir otra cosa nada más que te ven llegar y dinero 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 entonces este nosotros también andamos presionados en eso tenemos lo que es la macana esta viene con su bolsita mira es así para que la cargues esta es una de las bueno nosotros le llamamos aquí macana es jumbo mira la abrimos es un tamaño jumbo es de doble tela con filtro solar y con varilla flexible ¿vale? esta tiene un costo ah y con mango de madera esta tiene un costo de 70 pesos de mayoreo y por caja está en 65 pesos tengo otra que también es con también se llama macana pero lo que cambia aquí igual te digo que es la empuñadura entonces hay mucha gente que luego no ve eso que por detallitos allá en China sí suben de precio si le pones otro detallito más sube más si le quita ese detalle otro detalle otro detalle otro detalle te puede bajar hasta lo que más puedes o sea el chino te hace lo que tú quieras y al presupuesto que tú quieras ¿vale? por decir esta que te estoy ofreciendo de 60 hay veces que la puedo bajar hasta 55 pesos por caja ¿vale? es la diferencia de te digo que en las empuñaduras en las varillas o sea en todo eso ¿vale? y pues prácticamente pues ya sería sería todo de lo que les estamos ofreciendo ¿vale? bueno amigos ahora sí el video va a hablar un poquito más de lo normal explicó todo a detalle ya tenemos si llegan a tener dudas manden whatsapp dice que él se las responde va a estar apareciendo su número en el primer comentario también se los estamos mostrando en varias ocasiones del video es el mismo número que les mostré en la presentación es el mismo número que nos mostró más adelantito y es el mismo número que les voy a poner en los comentarios pues bueno amigos esto es todo por hoy agradezco que se hayan quedado hasta este momento del video recuerden suscribirse dejar su like comentar en todas las redes sociales se va a estar subiendo lo que es contenido de fabricantes igual más adelante le vamos a actualizar el video a este camarada ya que me comenta que depende de la temporada meten diferente tipo de producto por el momento lo que maneja es esto que les estoy grabando pues ahora sí me despido gracias y hasta la próxima bye bye chau